Hola, aquí les dejo unos ejercicios para los glúteos. Voy a hacer simplemente una pierna, ustedes ya hacen la otra pierna. Vamos a empezar haciendo círculos de esta forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y cambiamos el sentido antihorario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Nunca se olviden de la respiración. Ahora vamos a simplemente levantar las caderas. 1, 2, la pierna nunca toca el piso. 3, 4, 5, abdomen activo. 6, 7, vamos a hacer 12, 8, 9, 10, ajustamos los glúteos, 11 y 12. El tercer ejercicio van a hacer patadas hacia adelante y hacia atrás de esta forma. El pie punta martillo y lo vamos a llevar hacia adelante en línea recta. 2, 3, es martillo y regresa en flex. 4, no se olviden de respirar. 5, 5, 6, 7 y 8 Y ahora vamos a llevar la pierna hacia atrás. 1, 2, va hacia atrás en martillo y regresa en flex. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Ahora último ejercicio vamos a hacer bicicleta. 1, 2, igual pie en martillo y regresa en flex. 3, 3, 4, 5, 6, 2, más, 7 y 8 Ahora vamos a cambiar el sentido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, más para terminar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Estos han sido los ejercicios, los tienen que repetir con la otra pierna y terminamos siempre con stretching. Vamos a colocar el tobillo encima de la rodilla opuesta y estiramos de esta forma. Espero que les haya gustado mucho este video. Gracias por verme y ya nos vamos a la próxima. Si tienen alguna recomendación para hacer ejercicios, me la escriben en los comentarios y yo voy a tratar de buscar los mejores ejercicios para compartírselos. Gracias, chao. Gracias, chao. Gracias, chao. Gracias, chao.